¿Por qué elegir a un compañero de cuatro patas más maduro? Más tranquilos y predecibles. Los perros mayores suelen ser más calmados y tienen un carácter más definido, lo que facilita la convivencia. Ya están educados. En muchos casos, los perros mayores ya conocen comandos básicos y tienen hábitos establecidos, lo que reduce el tiempo y esfuerzo de adiestramiento. Menos energía. Si buscas un compañero para actividades más relajadas, un perro mayor puede ser la opción ideal. Gran compañía. Los perros mayores suelen ser muy agradecidos y buscan el cariño de sus dueños. Ayudas a un animal necesitado. Al adoptar a un perro mayor, le estás brindando un hogar lleno de amor y le estás dando una segunda oportunidad de vida. ¿Qué debes tener en cuenta al adoptar un perro mayor? Salud. Es importante conocer el historial médico del perro y estar preparado para posibles problemas de salud relacionados con la edad. Necesidades especiales. Algunos perros mayores pueden requerir cuidados adicionales, como medicación o una dieta especial. Adaptación. Aunque los perros mayores suelen adaptarse bien a nuevos hogares, es importante darle tiempo para que se sienta cómodo y seguro. Compromiso. Al adoptar un perro mayor, te estás comprometiendo a cuidarlo durante los años que le quedan de vida. ¿Cómo encontrar a un perro mayor en adopción? Existen muchas opciones para encontrar a un perro mayor en adopción. Refugios de animales. La mayoría de los refugios tienen perros de todas las edades en adopción. Asociaciones protectoras de animales. Estas organizaciones se dedican a rescatar y encontrar hogares para animales abandonados o maltratados. Redes sociales. Muchos grupos y páginas en redes sociales se dedican a difundir la adopción de perros mayores. Adoptar a un perro mayor es una decisión que cambia vidas. Si estás pensando en ampliar tu familia, te invito a considerar la adopción de un perro mayor. Ellos te darán mucho amor y compañía. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de tu interés. No olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video. Dinos de qué tema te gustaría que hiciéramos un video. Hasta luego.